En Valparaíso, vive una persona sorda llamada Cristóbal Cisternas. Él escribió este cuento que nosotros hemos adaptado para ustedes. ¿Quieren que se los ceñe? Se llama El Niño Sordo del Mar. En la casa de la playa, vivía Roberto con su abuela. Sus padres los visitaban todos los días y volvían a trabajar en la ciudad. El pequeño Roberto dormía en su cama junto a la ventana frente al mar. Parecía sentir las olas que lo hacían dormir sereno. Durante la cena, el niño de ojos despiertos miraba atento, pero sin comprender lo que conversaban los demás. No podía seguir el diálogo si todos hablaban tan rápido. Un día, cerca de la cuna, cayó una fuente que hizo un gran ruido. Pero el niño siguió durmiendo. Su familia preocupada lo llevó al médico. Quien les dio la noticia, Roberto era sordo. Sus padres, en un comienzo, se sintieron decepcionados. No sabían cómo harían para comunicarse y criarlo. Sentían una gran pena porque no podría hablar como ellos. Sin embargo, su abuela intuyó que era necesario buscar una forma visual para comunicarse con su nieto. Curiosamente, el niño tenía el nombre de un personaje sordo chileno. Roberto Kelly Gray. ¿Quién hizo un importante aporte a las personas sordas de su época? ¿Será que, como él, el niño Roberto ayudaría a mantener viva la comunidad sorda y la lengua de señas chilena? Entretanto, cerca de ahí, en el fondo del mar, se tejía otra historia. La reina del mar estaba triste pues no podía tener hijos. Y sintió la soledad de Roberto al no poder comunicarse como necesitaba. Entonces, llamó al brujo del mar y le dijo en lengua de señas. Yo puedo ayudar a ese niño de la playa. Con tu magia, ¿puedes traerlo a vivir aquí? El brujo, de inmediato, preparó un conjuro y fue en busca del niño. Lo vio en la cuna junto a la ventana, se acercó, hizo unas señas mágicas para cubrirlo con una burbuja y sumió a su familia en un largo sueño. Al encontrarse la reina del mar con el pequeño, la comunicación fue inmediata. Ella le señó, Eres mi niño sordo y este será tu nombre marino. Yo te cuidaré por ocho años, hasta que aprendas todo del fondo marino. Entonces, estarás preparado para volver a la tierra. Al despertar, la familia recordaba un sueño donde un niño que querían mucho hablaba con sus manos. El conjuro del brujo los protegió de la pena sin Roberto y los preparó para recibirlo cuando pasaran ocho años. Roberto conoció a todos los seres marinos con quienes se comunicaba fácilmente usando palabras que no salían de la boca, sino de las manos. Todo lo comprendía, todo lo expresaba. Los seres del mar eran muy unidos y valoraban mucho su forma de comunicación. Mientras Roberto crecía en el mundo marino, su familia conoció a alguien muy especial. Por encargo de la reina del mar, el brujo preparó a los padres y la abuela para recibir a Roberto de vuelta. Así, un día que caminaban por la orilla de la playa, se acercó un hombre y les ceñó. Hola, me llamo Juan y soy sordo. ¿Podrían indicarme hacia dónde está el pueblo? Los padres no comprendieron, pero la abuela supo que no escuchaba y que su forma de comunicarse y comprender era visual. Después de ese encuentro, comenzaron a acercarse y aprender lengua de señas. Roberto creció feliz en la profundidad del mar. Le gustaba nadar con los peces y otros animales marinos. Se asombraba con el final del mar en la arena y el brillo del sol sobre las olas. Y así, pasaron ocho años. Ya es momento, pensó la reina. Un día, Roberto vio la luz del sol brillar más que nunca. Y no pudo resistir conocer más allá. Entonces, sin darse cuenta, se encontró sobre la arena. ¡Qué agradable sensación en mis pies! ¡Y qué tibio se siente el sol! De pronto, vio a una anciana mirar por la ventana. Era la abuela que lo observaba. Ella sintió algo en su corazón y salió a verlo. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¿Quieres pasar a la casa? Señó la abuela. Desde ese día, fue acogido por todos su familia terrenal. Algo especial les llenaba el corazón. Los padres y la abuela podían comunicarse, pero el resto de la familia aún no. A veces, cuando todos dormían, Roberto iba al mar a visitar a la reina y compartir en su lengua con los seres marinos. Había aprendido muchas cosas bajo el mar. Pero quería ir a la escuela para aprender cosas de la tierra. Al principio fue muy difícil. Todos movían sus labios, pero él no lograba entender, ni sabía lo que los profesores explicaban. Aunque la abuela y sus padres creían en él y lo animaban a seguir con paciencia, esfuerzo y perseverancia, se sintió solo y desanimado. Pero un día... Hola, soy Juan, profesor sordo. Estaré en la escuela para apoyar tu aprendizaje y que aprendas más lengua de señas. Era el brujo cumpliendo su misión en la tierra, convertido en el nuevo profesor sordo. En la escuela integraron la lengua de señas y Roberto también aprendió la lengua usada en tierra. La familia se unió en torno al cariño por Roberto y siguieron luchando porque todos comprendieran su forma natural de comunicación. Roberto siguió nadando al compás de las olas y visitando a la reina del mar, quien observaba cómo se transformaba su vida. Feliz entre la tierra y el mar. Ministerio de Educación Gobierno de Chile ¡Gracias! ¡Gracias!